Dragon Ball Heroes, capítulo 50, adelanto, el final se acerca, la despedida de Goku Ultra Instinto y Bardock Super Saiyan 4. ¿Eh qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Luego del episodio 49, que fue uno de los episodios que más emocionó al fandom, donde vimos la llegada de los nuevos guerreros de los otros universos y la unión entre abuelo, padre e hijo, los fans están bastante emocionados por saber cuándo será el estreno del nuevo capítulo. Y si aún no has visto el capítulo 49 del anime promocional, en la descripción te estaré dejando el link del video en el canal secundario para que puedas disfrutarlo, ya que Sueisha me dio de baja el video en este canal. Entonces, regresando con el video, ¿cuándo será estrenado el capítulo 50 del anime promocional? Pues tomando en cuenta que los últimos capítulos han estado saliendo aproximadamente en dos meses, lo lógico sería que el próximo capítulo lo estaríamos viendo en el mes de agosto, pero hay una posibilidad de que el nuevo capítulo sea estrenado un mes antes, es decir, en el mes de julio. ¿Pero por qué te digo esto? Pues continúa viendo el video que ahora mismo te lo cuento. Como recordarás, te había comentado que Dragon Ball tendrá una exhibición especial en la Comic Con de San Diego que dará inicio el 21 de julio y también estará en la Young Victory Carnival 2023 el día 23 de julio, por lo que en los dos eventos hay una posibilidad de que se llegue a estrenar el nuevo capítulo durante la exhibición. En la Comic Con de San Diego, Dragon Ball tendrá una enorme exhibición donde tendrá todas las novedades que se aproxima para la franquicia, tanto para el manga de Super, los videojuegos y por supuesto también estaría Dragon Ball Heroes, donde podría llegar a ser estrenado este capítulo donde sería la aparente batalla final contra Demigra, ahora que todos los guerreros de las otras dimensiones han llegado en la ayuda, pero también podría ser donde Demigra libera el 100% de su poder, así que todo puede pasar en este episodio. En el evento de la Young Victory Carnival se hizo el comunicado oficial de que Dragon Ball Heroes tendrá un panel en el escenario con una duración de 40 minutos, donde sería una etapa de información. En esta etapa de información se entregarán algunas novedades sobre el videojuego arcade y derivados, por lo que puede que sea estrenado este capítulo en este evento, pero también no me aseguro mucho de eso, ya que también podrían decirnos qué podría llegar a pasar en el nuevo capítulo, o también decirnos la fecha de estreno de este nuevo episodio, así que estaré bastante al pendiente de lo que será revelado esos días. Y hablando del capítulo, ¿qué es lo que podríamos llegar a ver en el capítulo 50? Y también en el nuevo capítulo del manga del mes de julio. En primer lugar, con respecto al anime promocional, el capítulo 50 lleva como título a los rayos de esperanza que borran la desesperación y un enfrentamiento milagroso. Bajo esta premisa ya nos podemos estar dando una idea de que esta batalla ya está llegando a su clímax final, si no es que también ya puede ser el final del arco de Ultra God Mission. Y ahí te va el por qué. Con la premisa de un enfrentamiento milagroso, podemos teorizar de que sería la batalla final contra Demigra, pues el capítulo 49 concluyó con el triple Kamehá de abuelo, padre e hijo. Y como pudimos apreciar, Demigra logró obtener una nueva transformación en el capítulo 49, por lo que se puede esperar que en la continuación del nuevo capítulo, a Demigra le sea regresado su propio ataque combinado con el ataque de los tres ailes jeans, por lo que ahora Demigra liberaría el 100% de su poder en esta transformación, siendo así una batalla entre los tres ailes jeans y Demigra. También sería el final de las batallas en las otras arenas de combate, donde finalmente podríamos llegar a ver la batalla que está teniendo Jiren, pues hasta el momento de Jiren no hemos visto nada. Pero en cambio, en las otras arenas de combate ya hemos visto, aunque sea una pequeña parte de sus combates, incluso en el manga promocional. Pero de Jiren contra Hachi Jack y Baby Mono Gigante no hemos visto nada de ellos, ni en el anime ni en el manga. Por lo que ya vendría siendo hora de que nos muestren su pelea, y como pudimos ver en el capítulo 49, cuando Demigra liberó su nueva transformación, el rey demonio potenció aún más a los villanos. Así que estaríamos viendo su batalla final contra los guerreros, ahora aliados con los otros guerreros de las demás dimensiones. Lo otro que estaríamos viendo sería la reflexión de Aeos, recordando que cuando Demigra lanzó su ataque contra Goku, fue con el fin de acabar de una vez por todas con todas las demás líneas temporales. Crona criticó a Demigra diciendo que si acaso la vida no tenía ningún significado para él, a lo que el rey demonio le dice que eso es bastante hipócrita, pues él justifica sus acciones diciendo que él está haciendo exactamente lo mismo que hacía Aeos, quien planeaba destruir todas las líneas del tiempo de todos modos, para así poder dejar una sola línea, jugando con todas las demás líneas del tiempo, como si fueran simples peones en un tablero de ajedrez. Aeos le recrimina que su voluntad no es la misma que la de él, pero Demigra le dice que es exactamente lo mismo y en cierto punto tiene razón, ya que tanto él como Aeos tienen la ambición de acabar con las otras líneas temporales, solo que la diferencia con Demigra es que él acabaría con absolutamente todo. Lo otro que sería es que si acaso esta fuera la última batalla contra Demigra, entonces tendría que ser la hora de la despedida, lo cual sería de que ahora todos los guerreros vuelvan a sus líneas del tiempo correspondientes, por lo que podríamos llegar a ver como finalmente Bardock le revela a Goku que él es su padre, pues desde su primer encuentro todos tenían la ilusión de que Goku sepa finalmente quién es su padre, pero durante su combate y luego de su derrota no se lo dice, solo deja confundido a Goku por ver como es que este guerrero encapuchado sabía mucho de él, incluso en su batalla final en el manga Goku se pregunta quién es este sujeto, por lo que en la despedida muchos esperan que Bardock le diga finalmente a Goku quién es él realmente, siendo un momento sumamente conmovedor. Y también algo que sé que les va a doler a muchos sería la separación de Yamcha y Vidrio, pues hay que recordar que estos dos son de líneas del tiempo distintas, así que ambos tendrían que separarse, algo bastante triste para los que apoyan demasiado este romance, incluso la propia Vidrio está más enamorada que nunca del Yamcha, y más al ver que ambos son una perfecta combinación en combate, por lo que veremos es que si acaso Vidrio le podría pedir de favor a Aeos que si podría irse con Yamcha, ya que actualmente Vidrio ya no tiene a nadie y su raza está prácticamente extinta, o en el peor de los casos, Aeos le prohibiría irse con Yamcha diciéndole algo como Miguel O'Hara, diciendo que no hay que interferir con eventos canónicos y así. Honestamente espero que Vidrio sí cumpla su sueño de casarse con Yamcha y que no permita que su raza se extinga, ¿eh? La otra escena conmovedora que veríamos sería la despedida de Trunks y Gohan del futuro, un momento que sabemos que no le será nada fácil a Trunks, ya que para ambos no le será nada sencillo decir una vez más adiós, incluso en el juego de Dragon Ball Xenoverse 2 vimos que Trunks estaba dispuesto a romper la regla de Krona de no interferir en la historia, ya que quiso evitar que Gohan volviese a perder la vida por culpa de los androides, así que verlos despedirse una vez más será un momento bastante conmovedor. Lo otro que podríamos ver sería qué será de los guerreros encapuchados, pues sabemos que estos cuatro guerreros se unieron a Aeos al haber perdido absolutamente todo en sus líneas del tiempo originales. Ahora, sin el motivo de Aeos, ¿qué será de ellos? ¿Acaso Aeos los tendrá a su lado como guardianes o acaso los regresará a sus líneas del tiempo originales? Lo otro sería que si acaso veríamos la llegada de los ángeles del espacio-tiempo. Como recordarás, cuando Aeos usó la técnica del laberinto eterno, Krona menciona que esa es una técnica secreta de los ángeles del espacio-tiempo, además de que Aeos llega a mencionar que la razón de que quiere eliminar las otras líneas del tiempo es porque un dios le dio la orden, un caso similar cuando Bills le dio la orden a Freezer de que eliminara el planeta Vegeta, por lo que se sospecha que al final del arco, tanto el dios de la destrucción del espacio-tiempo y su respectivo ángel hagan acto de presencia, ya que hasta el momento no se sabe quiénes o cómo son dichas deidades. Lo último sería el caso de Cell. En el canal hemos hecho varias teorías con respecto a la traición de Cell, ya que en sus diálogos en el videojuego arcade dice que acabará pronto con el rey demonio, además de que continúa haciéndose más poderoso a conveniencia. En el manga aparentemente fue derrotado, y digo aparentemente, ya que incluso en el anime aparentemente Shylet había sido derrotado, pero en el episodio 49 lo vimos aún peleando, por lo que se desconoce que si acaso Cell llegaría al final para absorber el poder de Demigra, cuando este esté bastante debilitado, así como fue cuando Demigra absorbió el poder de Mechikabura. Y ya para finalizar con respecto al manga de héroes, lo que estaríamos viendo posiblemente sería la batalla climática en cada arena de combate, además de que podríamos estar viendo la llegada de los nuevos guerreros a través de las diferentes líneas del tiempo, uniéndose finalmente al campo de batalla, además de la pelea completa entre Vegito y Demigra, donde el rey demonio estaría liberando la transformación que pudimos ver en el capítulo 49. El nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Heroes será estrenado el día 4 de julio. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que este vaya a ser el capítulo final del arco de Ultra God Mission? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.